Estamos en diciembre, es un mes para hacer los rankings anuales, nuestro top 5 y en este caso nos movemos hasta YouTube porque vamos a ver los videoclips que más reproducciones han tenido. Con todas estas cifras llenas de cero, estos 5 artistas han conseguido posicionarse en el top 5 de YouTube si hablamos de videoclips.